Hasta aquí hemos llegado. Señora Bascal, en política lo que no es posible es falso. Lo que hoy nos convoqué aquí es una moción de impostura. Quería cortar las dos orejas del PP y ha acabado de monosabio de Pablo Iglesias. No es que seamos cobardes, lo que ocurre es que no queremos ser como usted. El Partido Popular no va a poner los coros ni la segunda voz al proyecto de ruptura de España ni por la izquierda ni por la derecha. No esperaba para nada que esta fuera su intervención. Aún sigo perplejo con la equidistancia que usted hoy ha desplegado en esta tribuna. ¿De verdad se cree que nosotros somos lo mismo? Absolutamente perplejo. Yo creo que es usted consciente, señor Casado, de que esta no es una moción de censura contra el gobierno, es una moción de censura contra usted. Dieron oxígeno al monstruo y ahora el monstruo les está devorando a ustedes. Votaremos no a su candidatura para presidir el gobierno de España. La agresión no va a tener una respuesta por nuestra parte. Nosotros queremos dar tranquilidad a los españoles. Mire, en año y medio apenas de legislatura, usted ya es un pato cojo. Están secuestrando a nuestra nación. Se ha colocado en el lado equivocado de la historia que no le absolverá. Si le queda algo de dignidad, debería dimitir hoy mismo. Y además en España ha coincidido con el peor gobierno de nuestra historia democrática. Ayer el Estado pagó un chantaje de la mano de Pedro Sánchez.